Hola, quiero invitarte a participar en los tours de música del año 2021. Tendremos violín, violonchelo, guitarra, marimba y también coro. Es importante que participes en actividades artísticas y musicales en este año que estaremos trabajando mucho tiempo nuevamente en línea. Así que ven y diviértete con nosotros. Haremos mucha música, videos en multipantalla y otros proyectos virtuales que te fascinarán. Te esperamos. Adiós. ¡Suscríbete! Te esperamos en el Club de Marimba 2021 del Colegio Alemán de Guatemala. ¡Adiós! ¡Suscríbete!